En este momento pues nosotros continuamos con todo el contenido del número uno de la televisión popular dominicana y nos complace muchísimo recibir de la Federación Nacional de Car Audio al licenciado José García quien es presidente de la federación así como también a José Luis, representante de este grupo que sin duda pues están siendo afectados sobre todas las cosas por la problemática que se ha dado con la incautación de bocinas en los carros de ustedes, de las personas que forman parte de este gremio y ustedes pues parece que van a hacer una concentración en la Plaza de la Bandera por la incautación de estas bocinas, cuéntenos un poquito del tema para que el público televidente se pueda sentir edificado con el mismo. Saludos antes que todo, gracias por la oportunidad que nos dan todos ustedes de acercarnos a esta grandiosa plataforma como lo es de Tremo Extremo. Mire, lo que está pasando en el Car Audio de la República Dominicana no es más que un atropello en contra de los usuarios del Car Audio. Te explico. Nosotros, la ley nos da a nosotros, a la 90-19, nos da a nosotros zonas de tolerancia donde los alcaldes de cada municipio conjunto con una revisión previa de medio ambiente son los encargados de dar zonas de tolerancia en la República Dominicana. ¿Qué pasa? El medio ambiente tiene siempre un pero para dar zonas de tolerancia cuando los alcaldes de los municipios están en la mayor disposición de darnos zonas de tolerancia. Hemos entrado en acuerdos, hemos agotado todos los pasos a dar... Tenemos 12 años en esta lucha. Aquí estuvo JR, el musicólogo, el presidente de la industria de la música de aquí de la capital. Y para ustedes no es un secreto. Todos los atropellos que han venido pasando en todos estos años. Nosotros entendimos que cambiando la presidencia íbamos a ser, por lo menos escuchados, por una persona que escucha al pueblo, pero veo que hemos sido apartados. Porque nos tratan como escandalosos y a la vez no lo somos. Recuerda que esto es una empresa, una institución, que paga mucho, mucho, mucho dinero al gobierno dominicano en impuestos. Y otra cosa, para que quede claro, conciso y preciso, de que nosotros no estamos de acuerdo con aquellas personas, aquellos desamprensivos de la música que andan haciendo escándalos en los barrios y los teteos. A eso iba. ¿Cómo le consta a ustedes que ninguno de sus miembros va y se para en una esquina de una zona residencial, sube las bocinas a todo y por eso ha traído este inconveniente, este problema? Porque de una u otra manera tiene que haber una explicación. Mira, nosotros somos jóvenes que nos gusta este hobby, porque se supone que, como yo siempre digo, que cada persona tiene un hobby que le gusta. Sí, sí. Uno ve el caballo, otros gallos, otros carreros. Y todos tienen sus espacios. Nosotros no somos personas que estamos de acuerdo con los bullosos, que molestan la tranquilidad del que viene del trabajo a descansar. Pero no podemos pagar gustos por pecadores. Entonces, ya tenemos más de 13 años tratando de que un presidente nos ponga caso y siempre viene un jefe de la policía, hace una reunión con nosotros, no dice que se va a resolver y cuando salimos de ahí, vuelven a lo mismo. Entonces, ¿qué queremos? Si este es el gobierno del cambio, que nosotros somos más de un millón de musicólogos, nacional e internacional, que le dimos apoyo a este majestuoso gobierno. Bueno, nosotros lo que queremos es tener una reunión con el presidente Luis Abinader. No queremos ya una reunión con el jefe de la policía. No queremos una reunión con un gobernador. Porque la que han sostenido con estas personas no ha dado resultado. No. Y yo hablo en representación de los empresarios, importadores de sonido, que son los que quieren hablar con el presidente. Claro, pagan impuestos. Pagan impuestos. Pagan esos furgones con esas bocinas y todos los elementos. Pagan impuestos que al final el gobierno sale beneficiado. Y es la primera vez que esto ha llegado tan lejos. Yo he ido a varios medios importantes, este es uno de ellos. Y yo estoy hablándole directo al presidente de la república. Y me la voy a jugar. Yo tengo pruebas de multas de música valoradas en 800 mil pesos. Y nos las han quitado y nos han puesto multas de un millón de pesos. Y peleando el tema, nos la han dejado en 300 mil pesos. Y cuando nos entregan el vehículo con la música, nos quitan dos y tres bocinas. Bocina que valorada, esa bocina, a más de 200 mil y pico de pesos. Están haciendo negocios. Que ya pasa del medio, casi llega al medio millón de pesos. Entonces, nosotros lo que queremos es que si este es el gobierno del cambio, el presidente Luis Abinader tiene que saber que el sector del caráudio, los instaladores, ahí hay muchas personas que tienen familia, que para estar en la calle, esos muchachos que estén atracando, que trabajen instalando música, de ahí depende, no tanto el que insta la música, el que hace cajones, que cobra un dinero para hacer la estructura. Ahí vive el cajonero, el tapicero. Ahí vive mucha gente. Oye, es una industria en su totalidad. Pero, ante todo, queremos llamar la atención y darle la gracia a la gobernadora de Santiago, Andrés Cuesto, que ha tomado eso en sus manos. También al señor Villalona, que trabaja en salud pública, han querido ayudarnos y llevar esto sobre todas las marchas. Domingo, lunes 21, Plaza de la Bandera. Esa es otra cosa. Este domingo... Incautación de bocinas apagadas, dice el texto. O sea, aunque estén apagadas, se las confiscan. Nosotros cuando nos transitamos a una zona de tolerancia con un equipo de sonido, con música, apagada. No, esto es una democracia. Los militares vienen. Los militares vienen. Eso era en Trujillo y Balaguer y esa época que esas cosas pasaban y quedaban impunes. Y lo primero que te dicen es, en vez de quitarte la licencia, preguntarte si tú tienes... Amenazas. No, no, no. Tú tienes bocinas. Si tú tienes un kitipó, aunque esté apagado, transitando o apagado, te la quitan. Claro. Tengo videos... Si te la quitan, tú tienes que pagar una multa y te quitan dos o tres bocinas y ya venden. Y es un caso de ese video viral. Miren, quiero llamar la atención al jefe de la Policía Nacional, Eduardo Obrero Totei, y decirle que él da una orden y por otro lado se da otra. Sí, eso pasa con los dueños de discotecas. Quiero que sepa que nosotros no estábamos contra la gestión del director de la policía, pero que chequee ese sector oscuro que tiene la Policía Nacional, que hace negocios paralelos, y está dañando la gestión del director de la policía y el general que está en Santiago, que está haciendo un buen trabajo y es su director de la ciudad de Santiago. Felicidades de aquí y espero que siempre siga trabajando con nosotros de la mano. 21 de febrero, ¿cuánta gente va a ir para allá? Bueno, mira, la mancha verde se va a quedar chiquita delante de nosotros. ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir? ¿Van a ir? Estoy diciendo que la marcha verde va a ser un muchachito este talante de esta convocatoria. Vamos a ir más de 3.000 musicólogos y antes de terminar quiero hacer algo público por aquí. Si a mí me pasa algo porque yo he hecho ya varias denuncias públicas, no he dicho nombre de nadie, yo responsabilizo a la institución de la policía y voy a seguir porque yo no tengo miedo. Yo voy a seguir luchando por el musicólogo. Nosotros somos personas empresarias, trabajadoras, que no le hacemos daño a nadie y me han llamado para amedrentarme y no voy a parar. Yo voy a seguir y yo voy a seguir por encima si me pasa algo y culpo a la policía. No todos los policías son iguales. Hay militares que están a favor de nosotros pero exigimos un derecho y vamos a seguir yendo a todas las plataformas importantes hasta el 21 de febrero. Esto nada más se cae si el presidente nos pone casa. Ya ustedes saben. Listo. Bueno, mucha suerte ahí en la marcha en la concentración que van a realizar el próximo 21 y les pedimos también como medio de comunicación que se ve en todo el país y a través de Telemicro Internacional en todas partes del mundo que cuando este tipo de atropellos suceda algunos de ustedes lo graben nos los hace llegar aquí que nosotros con muchísimo gusto lo tenemos todos grabados. Somos amigos de la gente de la policía por supuesto que sí de los buenos policías pero también tenemos el apoyo de todos los urbanos nos van a apoyar los urbanos nos están apoyando que se sepa eso. Listo. Gracias muchachos.